No sé qué estoy haciendo Pero quiero probar Ahora estoy adentro Y no es casualidad Todo lo que puedo decir Está dejándome atrás No entiendo este lugar Es una trampa Es una trampa No entiendo este lugar No entiendo este lugar ¿Por qué? Si me quedo tranquila ¡Corte! Este no era el lugar Ya sé Sigo oyendo en contramano No entiendo este lugar Se me afecta No entiendo este lugar 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 Gracias por ver el video.